Llevaba un año y días casado y a mí me gusta mucho montar a caballo y venía de montar de a caballo con mi hermano, íbamos los dos juntos en la moto, íbamos para casa, pues no llegué a casa, me desmayé encima de la moto y fue cuando tuve el accidente. El momento más duro que yo creo que pasé fue el principio del accidente, digamos, cuando piensas que has hecho daño a alguien. Mi hermano iba de paquete y en el coche iban cinco personas y nadie me decía nada. Los hice venir para ver los que estaban bien y cuando ya me vi me saqué un peso de encima. Pero me engordé muchísimo, pesaba 100 kilos, no me podía levantar de una silla. Yo veía que mi familia sufría casi más que yo. Al principio sí sueñas que estás entero y que corres y dices, pues que la cabeza es lo peor que tenemos, da muchas vueltas y no piensa nada bueno. Yo dije, pues no, no, pues tengo que hacer algo, tirar pa'lante, como sea. He corrido cuatro olimpiadas, después he sido campeón dos veces, campeón del mundo, uno en pista, uno en ruta y también he ganado la copa del mundo. Y bueno, todo ese es mi palmarés. Yo creo que el nivel deportivo ya no me queda nada. Ahora es disfrutar de lo que tengo. Ya soy mayor y tal. Y aún me aguanto, ¿no? Pero que digo, todo lo que viene ya es un regalo. Para mí es un regalo. Y ayudar a gente como yo, a crios, a gente que viene mayor también, que quiere ir en bicicleta, yo creo que eso es una ilusión, es una manera de vivir. Me da las ganas de vivir e irte al pa'lante.